Sobre gustos no hay nada escrito, o al menos hasta ahora. Un estudio de la Universidad de Kent de Gran Bretaña asegura haber encontrado la forma y medidas de la cara perfecta. Cabello negro, ojos almendrados, nariz pequeña y labios con forma de corazón para ellas y cabello oscuro, ojos azules y nariz delgada para ellos son las características consideradas más bellas entre los británicos. Morena, más bien con ojos azules. Pues los ojos claros y que se le nota así el mentón bien marcadito. La cara que tenga sobre todo expresión, una expresión alegre. El responsable del estudio de la investigación, una especialista en cartografía facialforense pidió a 100 personas que construyeran la imagen perfecta a través de un programa informático utilizado para realizar retratos robot y a otras 100 para que votaran por las caras más atractivas obteniendo como resultado los arquetipos faciales masculinos y femeninos preferidos por los británicos asegurando que estas características son comunes al resto de Europa. También los ojos bonitos, grandes y un poquitito de barba. En conjunto todo, pelo, boca, ojos, de todo. No, nariz grande, no, pequeñita. Y que no tenga muchas orejas. Rubios, morenos, de ojos azules, rayos carnosos. El físico puede determinar el atractivo de una persona. Pero sin lugar a dudas, la belleza se encuentra más allá de una cara bonita. Me importa más lo interior porque se expresa a través de la cara el interior de una persona. Yo al físico no lo miro mucho. Miro más el interior de la persona. Tanto si su rostro coincide con los resultados del estudio o no, no se preocupe. Mírese frente al espejo y llámese guapo guapa. Porque la verdadera belleza se encuentra en el interior.